Casas de adobe, tejas y tubos. Casas de madera, plástico y cartón. Casas arriba en un árbol. Casas al lado del río. Hay muchos tipos de casas. Hay muchas formas para vivir. Cada uno de nosotros tiene un mundo creado y un espacio de confort con todos los elementos que hacen que ese espacio lo sintamos como nuestro, que sea nuestro. El espacio donde pasamos la mayoría del tiempo se convierte en el lugar donde vivimos y las personas que nos acompañan a habitar esos espacios son compañeros creadores, junto con nosotros, de un estilo de vida. Hay gente que vive feliz en altos bloques de apartamentos con muchas personas encima. Otros viven tranquilos en una casa de un barrio ruidoso o conflictivo. Y otros encuentran su espacio de armonía en una finca en la montaña. Hay gente que vive en su propio desorden y vive bien. Hay gente que vive con poco, sin necesitar grandes comodidades y sigue estando bien, inclusive mejor. Todos vivimos de formas diferentes, cada uno con su cotidianidad, sus costumbres y pertenencias. Montaña o planicie, hotel o casa, edificio o finca, de afán o relajado, feliz o estresado. Distintas formas para vivir, distintos lugares para habitar. Me pregunto si todos vivimos como nos gustan, o como las circunstancias nos obligan a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!